Así se veía Praga, capital de República Checa, luego de las lluvias torrenciales que afectaron a Europa Central los últimos días. En total, las autoridades registraron 10 personas muertas y varias desaparecidas. Miles quedaron sin hogar en Alemania, Austria y República Checa. La policía de este último país registró 7 muertos. El gobierno checo decretó el estado de emergencia en casi todas las regiones de Bohemia. Al menos 5.000 personas recibieron la orden de abandonar su casa. En Praga, el agua se apoderó de las calles, dejando casas y comercios completamente bajo agua. El metro de la ciudad también fue clausurado. En Alemania, la situación seguía empeorando el lunes en el sur y este del país, particularmente en la ciudad bávara de Passau, tras desbordarse el río Danubio. Las inundaciones también afectaron a Austria, donde se registró la muerte de dos personas, y en Suiza, donde también falleció un hombre arrastrado por las aguas de un río que se desbordó.